Un año más cubriendo por ellas de Cadena 100, por esta alfombra pasarán artistas como Hombres G, Stoba o Ales Subago. Vamos a intentar hablar con ellos y que nos cuenten sus nuevos proyectos. Bueno, Alaska, ¿qué nos tienes preparado para hoy? ¿Qué siempre nos sorprendes? Pues tenemos cuatro canciones, dos de las últimas y dos de las primeras. Vamos a mezclar un poco los repertorios para que sea amplio, ni tú ni nadie, a quién le importa, pero también espectacular y geometría polisentimental. ¿Y en qué o en quién te inspiras cuando Ales escribe sus canciones? Bueno, pues depende, depende la canción, ¿no? ¿Mejor un momento malo o un momento bueno? Pues mira, igual de buenos, la verdad. Yo tengo fama de escribir canciones de amor y de que me inspira mucho el desamor, y es verdad. Pero también lo hace el amor, ¿no? O sea, cualquier... Yo siempre digo que los estados de ánimo un poco al límite son de donde salen las grandes canciones, ¿no? Hemos visto imitando a Malú increíblemente bien. ¿Cuál fue tu mayor reto? Bueno, no fue muy bien, la verdad. No, a mí me gustó. Gracias. ¿Mi mayor reto? ¿Imitando a alguien? Sí. Esto es dificilísimo, ¿tengo que hacerlo? No lo sé, esa etapa la cerré porque creo que gasté todos los personajes que podía hacer. Te lo prometo. O sea, ahora me pongo a hacerlo incluso de broma y ni me sale. ¿Sigue divertiendo con el primer día, Fangoria, en el escenario? Sí, nadie te obliga. Yo siempre lo digo, el artista que diga que esto le aburre o tiene ahí la puerta y es muy libre de no encontrar estímulo y buscar otra cosa. Esto lo haces porque quieres. ¿Por qué es tu pasión? Porque es lo que te gusta y todo lo que rodea tener un grupo, que no es solamente componer canciones y cantarlas, es también estar en noches como esta, participar a veces con otra gente, pues todo eso a nosotros nos gusta. ¿Tolo si es contigo, arrasando allí por donde pasáis? Bueno, pues estamos muy contentos, la verdad es que es nuestro primer singe que lanzamos así a lo bestia y lo estamos disfrutando mucho y lo estamos pasando muy, muy bien con todo esto. Bueno, estáis con Devuélveme mi joda, con Taburete, contadme cómo estás siendo. Bien, muy divertido. El público sale encantado en los conciertos porque vi un montón de gente a verles a ellos, a nosotros, a los dos grupos, ¿no? Y tocar con los chavales es fantástico porque tiene una energía increíble, tiene mucho talento además, yo creo, a mí me gustan mucho ellos. ¿Cuál es la clave de vuestro éxito que es increíble? Te vas a reír, pero nunca hemos estado a la moda y eso ha sido una clave de nuestro éxito. Es un problema en el momento, pero luego a la larga lo agradeces. ¿Es probable que le volváis a poner una banda sonora a una película? Todo puede ser, todo puede ser. O sea, que ahí hay algo hablado. Es simplemente que es una cosa que hemos hablado nosotros que nos encantaría y vamos a intentarlo lógicamente porque ha sido una experiencia muy buena, sí. Puede ser, puede ser que sí. Ahí lo dejamos. Lo dejamos. ¿Dicen que son los nuevos hombres G? Dicen tantas cosas, eso lo han dicho muchas veces ya. No, no. Bueno, tienen un espíritu parecido al que teníamos nosotros cuando empezamos. Yo creo que musicalmente no se parece nada, la música nuestra es la de ellos, pero sí nos parecemos en muchas cosas en el sentido de que ellos son muy personales también. Intentan hacer algo y no parecerse a nadie. No son indiferentes a nadie, entonces hay ciertas cosas que tenemos en común y luego los hemos descubierto como personas y son unos tíos acojonantes y unos chavales con los que se puede ir a cualquier sitio y la verdad es que está siendo un placer la gira. Muy fácil, muy fácil trabajar con ellos. ¿Dale un trocito, vale? Estamos todos aquí. Dos, un, dos, tres. Contigo, recorrería el mundo entero. Contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. ¡Venga, amigo!